Hola, ¿cómo estás? Ya estás en Chile Autos, soy Daniel Valenzuela y esta vez te traigo noticias cruditas y fresquitas porque hace tan solo dos meses la marca BMW lanzó esta Serie 1 en su tercera generación, ya que trae cambios sustanciales en su plataforma y también en su tracción respecto a la primera generación. ¿Quieres conocer este compacto con todos sus detalles? Ven, quédate acá en Chile Autos, también conocido como el The One. El Serie 1 fue concebido como el deportivo de entrada de la marca alemana, por lo que su tracción fue trasera hasta la segunda generación, con la cual BMW vendió más de 2,5 millones de unidades. El nuevo Serie 1 llega con tracción delantera y si bien algunos podrán cuestionar este cambio, el hecho es que esta nueva arquitectura genera una serie de beneficios, partiendo por una mayor economía y un aumento significativo en el espacio interior. Además, The One presenta un renovado diseño exterior, donde llama la atención la parrilla frontal, en la cual los dos riñones clásicos de BMW se fusionan en el medio, lo que genera una presencia mucho mayor. Sus líneas nítidas le otorgan una apariencia atlética y este modelo, que es el 118 eSport, viene con una serie de detalles que resaltan su aspecto deportivo, como las barras verticales de la parrilla con diseño exclusivo en negro intenso, las tomas de aire laterales en el frontal en color negro, faros delanteros LED, rines de aleación de 17 pulgadas con diseño exclusivo, entre otros. A pesar de ser un modelo compacto, fíjate que, como diría mi abuelita, es bien engañador, porque mira, tiene una maleta bien buena de 380 litros, pero además puede crecer con los asientos abatidos, puede llegar a 1.200. Les presento sus medidas, 4,3 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,4 de altura. Al suelo tiene 15,3 centímetros, lo que tienes que tener mucho cuidado en las calles cuando manejes por lomos de toro y todo eso. Esto es bello. Es lindo, ¿verdad? En este debut de su nueva arquitectura, el Serie 1 llega en tres variantes, dos unidades de gasolina y una diésel. Bien, te quiero contar que la salida del Serie 1 es muy rápida, es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene un motor de tres cilindros Twin Power Turbo de 1,5 litros con 140 HP de potencia y un torque de 220 Nm. Además, su caja es automática de doble embriague de 7 velocidades y tiene una función, esto que se llama acá, el Auto-Hall. ¿Sabes lo que es el Auto-Hall? El Auto-Hall. Por ejemplo, paramos el auto, ponemos Auto-Hall y descansas el pie del freno y lo mantienes ahí, en pendiente, en semáforo, en lo que tú quieras. Pruébelo. La aceleración es muy buena porque alcanza de los 0 a 100 km en tan solo 8,5 segundos. Además, conducirlo es exquisito porque, mira, tiene esta dirección eléctrica, tiene una suave suspensión y, además, como es deportivo, se agarran las curvas exquisitas. Es un placer. De verdad que te lo recomiendo que lo pruebes, que lo manejes y que lo conduzcas. En tanto, a su consumo, es bien conveniente andar algo así como el 17,5 combinado. El interior nos presenta un mayor equipamiento y una tecnología de vanguardia que nos hace sentir, sin lugar a dudas, que estamos en un auto de lujo. Detalles como el volante de cuero y multifunción, las terminaciones, los asientos cómodos y mullidos, una iluminación que puedes personalizar para los acabados interiores y el soundrof panorámico eléctrico le dan vida a un cockpit cómodo y muy elegante. Este Serie 1 cuenta con un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y con otra pantalla de igual dimensión para el sistema eDrive 7.0 y con pantallas personalizables. Navegador con puntos de referencia en 3D, búsqueda de direcciones, instrucciones y guías. Como opcional, también puedes contar con el BMW Intelligent Personal Assistant, que es una especie de Siri que obedece a la orden de Hola, BMW. Tiene compatibilidad con Apple CarPlay y permite conexión ilalámbrica con iPhone. En términos de seguridad cuenta con airbags frontales, airbags laterales, delanteros, airbags de cabeza adelante y atrás, sistema de frenos ABS, control dinámico de estabilidad, control dinámico de propulsión, control de frenada en curva, control dinámico de frenada y además de anclajes ISOFIX, entre otros aspectos. Ya lo viste, imagino que te gustó. Este es el Serie 1 que tiene un perfil juvenil, deportivo y urbano que busca atrapar a todas estas nuevas generaciones que seguramente ustedes tienen en su cabeza el Mercedes-Benz Clase A o el Audi A3. El valor del Serie 1 es de 24.990.000 pesos para su versión 118 EMS Sport. Ya lo sabes, atento a esto porque además viene con todos estos detalles deportivos que te gustan mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estás en Chile Autos.